Hola cabros, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de ASMR Y este video va a ser distinto, pero bueno, como verán en el título voy a estar dibujando Pero no en una hoja normal, voy a estar dibujando en el Paint de la computadora con el ratón Que es mucho más difícil que en una hoja Y ustedes se preguntarán, ¿qué vas a dibujar, bro? Voy a dibujar este Bob Esponja Ahí se ve Y no se ve tan difícil Pero seguramente me salga malardo Si quieren otra parte, quiero que les den mil likes a este video Y vamos a dibujar a Juan Vamos a dibujar a un Minion Con, si podemos, con ese uniforme que tiene Juan Así que, bueno, empecemos a dibujar Bob Esponja Bueno gente, ya estamos aquí Voy a hacer una línea acá A ver, voy a hacerlo con esto para que quede bien Porque al lado de otro está mi cara y para no pasarme Ahí la hacemos perfecta Ustedes, bueno, algunos sabrán que soy muy perfecto O sea, que trató de hacer todo a la perfección Y, bueno, a veces me frustro cuando dibujo, la verdad Se los voy comentando de ya Acabo de hacer una línea No sé para qué Voy a ver si hay otro tipo de lápiz Porque este es muy delgado A ver, este No, este es como muy Disparcial Mía A ver, este es bastante mejor Este también es disparcial No sé ni yo a lo que me refiero con disparcial Bueno, la verdad que sí sé que A lo que me refiero, pero Espero que me hayan entendido Ok Proseguimos a dibujar a nuestros esponjas Es como tercera vez que grabo este video Y lo empecé de nuevo Porque los pies no me salían bien Y solo por eso O sea, solo por eso Este loco Encima Cuando un video O sea, un dibujo No me sale bien Me frustro Y más Cuando estoy grabando Así que Bueno, le voy a hacer Los pies No perfectamente No sé qué es esto, la verdad Pero Le hacemos esta cosa ahí Que tiene Luego esponja Ok Ahora Vamos a cerrar esto Ahí T-U-Stack T-U-Stack Lo próximo que voy a hacer Va a ser hacerle las piernas Que son unas piernas Muy delgadas No lo voy a hacer tan alto Porque igual no me alcanza Una por ahí Otra por ahí Bueno, ahora Hay que hacerle estas cosas Que tiene él Como en los pantalones Miren, saben que me salió Tan para los gt Que lo voy a hacer de nuevo Gente, ahí mejoró un poco Nada más Pero bueno Me sirve Hacemos la línea acá Y vamos a terminar Haciendo esto Acá Acá Lo más recto posible Puede ser Pa No Casi Ok Quedó así Ahora toca Hacerle las líneas Que tiene por acá Ahí Una Ahí Nada más Tiene Dos y dos Ya me dio la corbata O lo que sea Y Ahí Bueno Acá Hay que hacerle la corbatiña Tengo que cerrar aquí Para luego pintarlo Con el balde ese Y que no se Vaya al carajo Terminamos aquí la corbata Que corbata más nefasta Ok Ahí la mejoré un poco Es la mitad de la corbata Así que No pasa nada Ahora Hay que hacerle esta parte De arriba Que es la parte blanca Que tiene su ropa Y Ahora sí Como que Está Así Porque Es una esponja Desigual Le voy a terminar la corbata Que Es como Así 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 Y un Cositito acá Acá Full concentrado Y acá Ok Diría perfecto Pero no está perfecto La verdad Pero bueno Pasable Voy a terminar De hacer El cuadrado Que va a quedar Medio chiquito Porque Bueno No No hay espacio Bueno La verdad Es que no queda tan mal A ver Va tomando un poco de forma Así que Es verdad Que este pie Salió Bastante más grueso Que El otro Y Bueno Ahora Le voy a hacer Los brazos A ver Los brazos Están como A la altura De acá Hay que hacerle La ropa Primero Como Así Así Y acá Asa Y Asa Ahora Las manos Bueno Yo no lo voy a hacer Los brazos Obviamente Nunca fui Bueno Haciendo manos La verdad Ya terminamos Una parte De los brazos Aquí Si Es verdad Que Me salió un poco Largo La derecha Así que Lo voy a borrar Un poquito Acá Le voy a hacer Una mano Media Rara Le voy a hacer Cinco dedos Nada más No se burlen No se burlen Gente Ahí están Las manos Como ya dije Espero que No se burlen Saben que Lo voy a hacer Mejor Porque va a cagar Todo el dibujo Al final Bueno Las cambié Pero siguen Siguen siendo Igual De nefastas Ok Una vez Terminada El organismo De nuestro Amigo Boa Esponja Proseguimos A hacerle La sonrisa Que Va más o menos Por aquí Pero que perfección Bro Que perfección Ahora Las paletas Los dientes Que tiene acá Bueno Queda uno Más grande Que otro Pero No hay problema Ahora Esto así Que como La No se Lo que Se hace Al 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 Lo voy a hacer Rojo Para que vean El nivel De profesionalidad Que manejamos Acá Sin tonterías Y Ay Dios Y hay que hacerle Como Pequeños Círculos Y Por el otro Lado También Tres Uno Dos Y Tres Último Me salió Medio mal Bueno Una vez Terminado Esto Vamos a Hacerle Los ojos Que Yo sé Que la voy A cagar Aquí O sea No es Una Pregunta Ya la Que A ver Voy a hacer Dos círculos Va a salir Medio Turbio A ver Voy a Borrarle Esta parte Acá Puedo ver Que es lo peor Y ahora Le vamos a hacer Lo voy a hacer Con esta cosa Porque No me fío Yo Hay una Y hay el otro Quedó bastante Nefasto Porque se ve Más grueso Pero bueno Queda bastante Tuerbido Así Pero Si Yo le pongo Aquí esto Y A ver Solo faltaría Esta como Cosa de acá Que tiene Como No sé Y ahora Como estos Círculos Rancios Que tiene La esponja Bueno gente Terminamos Nuestro Bodo Esponja Pero Pensándolo Bien Voy a hacer Mejor Los ojos Los ojos Que me salieron Medio Nefastukis Ok Creo que ahí quedaron Un poco mejor Y llegó la hora De pintar Pero Se me está olvidando Una cosa Que es La nariz La nariz Acá está Como para Arriba Pero Acá la voy a hacer Para el lado Así Ok Así quedó Nuestro Esponja Ni tan mal Quedó bastante mal Pero ni tanto Ahora llegó La hora De pintar Primero Lo primero Esto Ahí Perfecto También Los brazos Para ir Un Simpson Bro Ahora voy a pintar Los ojos Acá Y Se supone Que Estas cosas Son como Este color A ver Si La ropa Es blanca Y El Hay que ponerle Rojo Acá Acá Hay que ponerle Rojito De la corbatita Se me olvidaron Hacer los calcetines Pero los hacemos De inmediato Gente Tiene Tres líneas Dos Y Tres Pero ahora hay que Salgo uno Acá Me salió Francio A ver Quedó un poco Mal La era derecha Pero Espero que salga bien Esto A ver La primera roja No No pasa nada A ver si puedo Hacerlo ahí Ahí Y Ahí Lo otro Es como Celeste Así que Ahí Y Ahí No Ahora sí Y Para último Tenemos Negro acá Y también acá Esto es amarillo Y lo de abajo Esto es Calcetín Y Vamos a pintar Los botines De CR7 Ahí No Y ahí Ahora queda Los pantalones Que son como Un café Un café Zuli Es que es un café Claro Podría ser este Le voy a mandar este Ok No Ni tan mal Acá Y Esto Va De negro Dios 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 Y Creo que No me falta nada Si Me falta algo Gente Que Tu suscripción Me falta Esta cosa Que es como Aquí Que queda medio rancio Si no Es que si lo voy a hacer así Mejor no lo hago Ok Ahí está bastante bien Voy a chequear Que no me falte nada La cosa Está abajo de los dientes Así que es verdad Que quedó Medio rancia Pero Bueno Fuera de eso Gente Que nota Le dan a mi Dibujo del 1 al 10 Pero tengan en cuenta Que esto fue en paint O sea Esto es Full Difícil Así que Bueno gente Hasta acá este video Espero que les haya gustado Si fue así Le pueden dar un like Se pueden suscribir al canal Y más de mil likes Y dibujamos al Juan El minion Así que Eso Bye Bye Bye